Fique loco y amor, baby namoraje T'o perdido y amor, baby namorace T'o perdido y amor y loca, baby namoraje Fique loco y amor, baby namorace Preciso segurar esta onda que quer me afogar Preciso segurar esta onda que quer me afogar Me enamora, me enamora, me enamora, me enamora Fiquei loco de amor, me enamora, me enamora, me enamora Fiquei loco de amor, me enamora, me enamora, me enamora Fiquei loco de amor, me enamora, me enamora Fiquei loco de amor, me enamora, me enamora